Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Fui nominada a este reto que se llama Make My Craft Challenge y fui nominada por el canal de novedades con Katherine. El reto se trata de hacer una de sus manualidades, así que yo me fui a lo más fácil y decidí hacer este espejito de Hello Kitty. Espero que les guste. Lo primero que haremos es dibujar la carita de Hello Kitty y después pasaremos el contorno de la carita en cartón. Cortaremos dos pedazos de foamy con glitter o diamantina en color blanco y foraremos el cartón por ambos lados. Para que no se vea feo, vamos a cubrir los bordes con listón o también puedes cubrirlos con tiras de foamy. Foraremos todo el contorno menos la parte inferior, como te enseño en el video. Cortaremos el resto de la carita en foamy, cada parte en su color correspondiente y lo pegaremos. Yo estoy utilizando silicona caliente, pero puedes utilizar cualquier otro. ¡Gracias! 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 Después marcaremos el contorno del espejo en un pedazo de cartón y lo recortamos. También forraremos con foamy, pero esta vez solo de un lado. Y del otro lado pegaremos el espejo. Tengo que decirles que el espejo que utilizó Katy en su video era rectangular, pero yo no pude encontrar uno, así que por eso utilicé este redondo. También cubremos los bordes con cinta decorativa. Cortaremos un pedazo de cartón y para sacar la medida mediremos la parte inferior de la carita, pero la medida dependerá siempre del tamaño del espejo. Después colocamos la carita en un lado del cartón y con un lápiz lo marcaremos. Y a partir de esa línea forraremos con foamy en ambos lados. También cubriremos los bordes con cinta decorativa. Cuando hayamos terminado tendremos tres partes y ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Comenzaremos pegando primero la carita al cartón. Después con mucho silicona caliente vamos a pegar el espejo por la parte superior e inferior. Y pues esto sería todo y la verdad queda muy bonito y lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. En la cajita de descripción de este video te voy a dejar el link del canal de novedades con Katerin para que vayas a ver el video y me comenten si logré este reto. Y recuerda que si te gustó el video no olvides regalarme un like, compartir el video y suscríbete al canal. Y ahora como parte del reto tengo que nominar a tres canales. Y el primer canal es el de Karen López. El segundo es de Vlogs con Laura. Y el tercer canal es el de Opin Club. Chicas espero que acepten el reto. Antes de irme quiero invitarte a ver este video que es perfecto para regalar este 14 de febrero. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción de este video por si todavía no lo has visto. Y ahora si mis chicas me despido. Que Diosito me las bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bye.